En los últimos días la familia real ha vuelto a ser noticia. La visita de don Juan Carlos ha vuelto a poner a la monarquía en el primer plano mediático y es que el rey emérito ha viajado a Galicia para participar en las regatas de Sanchenso y la polémica evidentemente ha vuelto a estallar alrededor del palacio de la zarzuela. Ahora se ha publicado un último rumor que la verdad es que pone en un aprieto a la reina Leticia que seguro que no le habrá hecho gracia que se haya filtrado y es que a pesar de sus esfuerzos parece ser que la situación se le puede girar en contra a la madre de Leonor y Sofía. Quien ha anunciado este bombazo ha sido Alessandro Lecchio, un bombazo que realmente son dos y es que por un lado según el conde el rey emérito volverá a España cuando su salud empeore. En este sentido el rey Felipe VI no tendrá en cuenta la opinión de Leticia que es contraria a la vuelta de don Juan Carlos ya que el monarca no quiere que su padre muera en el extranjero, de hecho según Alessandro Lecchio cree que es algo que no se puede permitir, pero es que aún hay más en relación a esta noticia y es que la intención del rey emérito no solamente sería volver a España sino que tiene la intención de hacerlo a la que es su casa, es decir el palacio de la zarzuela. Sin duda esta situación tensará las relaciones dentro de la casa real, unas relaciones que ya están tensas de por sí y es que ya sabemos que la reina Leticia quiere alejarse al máximo de su suegro sobre todo para proteger la credibilidad de una corona que dentro de unos años deberá heredar su hija la princesa Leonor. Veremos qué acaba pasando pero parece que según Lecchio el rey Felipe está dispuesto a tensar esa cuerda con su mujer para hacer que su padre vuelva a España por lo menos para pasar los últimos días. No sé qué opinión tenéis vosotras, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios y estaremos encantados de leerla.